Hola, buenas tardes, saludo, me habla Morelia Cirgo, soy paciente que vive la licenciada y vengo cada mes o cada quince días, el plato es muy agradable, me trata muy bien, me gusta mucho aquí el trabajo, felicito a la licenciada, que siga así, ojalá no se vaya, no se la lleve, estoy acostumbrada a ella, muchas gracias, yo no le pague, me dedico, estoy agradecida, una gente agradable, todo muy bien.